Bueno, les damos la bienvenida a Nicolás Villar, periodista de Infobae, sin duda que es uno de los portales de Internet más conocidos en el idioma español. ¿Cuántos seguidores? ¿30 y...? Estamos con cifras de diciembre en 330 millones de visitas únicas. Ah, bueno, está muy bien. Muchísimas felicidades a Infobae. Gracias. Nicolás, el Papa le envía una carta. Le envía una carta, explícame un poco más qué es lo que dice la carta enviada por él. Así es, esto es parte, obviamente, del protocolo, es algo que se estila hacer. El Vaticano compartió un comunicado en inglés, firmado, obviamente, por el Papa Francisco, en el cual se hace un énfasis, un hincapié especial en el cuidado de los más necesitados y los más pobres. Hay que recordar que, obviamente, la llegada de Trump al poder pone en dudas lo que es la relación con los países, sobre todo en desarrollo, los países de Latinoamérica, las naciones emergentes, donde hay mucha cantidad de pobres. Y, obviamente, la preocupación fundamental del Vaticano es que se respeten a estas personas y que se haga lo imposible a través de la política exterior de los Estados Unidos. No, hay muchos que también viven en los Estados Unidos, que no hay ningún tipo de mención para las minorías, ni en el discurso, ni hay una representación de minoría en el gabinete. Hay una sola mujer, no hay hispanos y no hay afroamericanos. Bueno, vamos entonces al próximo tema. ¿Cuál fue el menú de ese primer almuerzo donde habíamos mencionado que le dio una ovación a Hillary Clinton? Así es, como tú sabes, después del gran evento de juramento del presidente Trump, se hizo un evento con 200 invitados especiales en el Capitolio. Y, bueno, tuvo un menú bastante acorde a lo que es el clima frío. Si uno lo ve y lo analiza, empezaron con langosta y camarones en salsa de azafrán, algo que parece muy rico. Después siguieron con un bistec de carne Angus Seven Hills con chocolate oscuro y papas gratinadas. Muy bien, un poco pesadito y de postre. Un soufflé de chocolate con cerezas y helado de vainilla. Así que mucho chocolate se ve para combatir el frío. El frío no, y el que es vegetariano no comió poco, porque entre la langosta inicial y la carne segunda, ¿dónde están los vegetales? Bueno, solamente el contorno lo que se pudo haber comido. ¿Qué pasa con las cuentas? Ahora vamos a hablar de la parte del Internet. Sabemos que Obama ganó gracias a las redes sociales y que Trump le encantaban los tuitazos. ¿Qué pasó entonces ahora con las cuentas de ambos? Bueno, Obama fue el primer presidente en utilizar el Twitter de manera regular y bueno, le ha servido obviamente para establecer una comunicación directa con sus seguidores y con sus detractores. Y Trump, sin lugar a dudas, durante la contienda electoral ha usado Twitter también como un arma para atacar a la prensa, para atacar obviamente a Hillary Clinton. Y en este caso en particular, las cuentas oficiales tanto de Facebook como de Twitter han sido traspasadas. Oficialmente todos los tweets y los posts anteriores del gobierno de Obama se han eliminado y se han traspasado a nuevas cuentas para que se mantenga como una especie de archivo historial. Y esto que estamos viendo aquí en pantalla es la nueva cuenta de Potus, que es el presidente, la nueva cuenta de Trump, ¿correcto? De Trump. De Twitter. Exactamente, que esta cuenta en particular hubo un pequeño traspié en el cual, en esa foto que ves de Trump mirando hacia el horizonte, se había puesto originalmente una imagen de un evento de Obama de la Asunción de 2009, así que obviamente esa foto voló. Se equivocaron, pero bueno, pusieron la, es que bueno, todo es virtual y real y rápido. Exactamente. Y entonces pusieron él ya en la oficina oval, me parece que podría hacer eso, y una foto en el recuadro. Y entonces, ¿esto qué significa? El Twitter, sabemos que se puede, si tú tienes la cuenta de Twitter, pues se puede hackear. Le quitaron el Android, que era el teléfono que utilizaba, y ahora, ¿qué le dieron? Así es, le dieron un equipo especial aprobado por el servicio secreto que, de alguna manera, limita las posibilidades de los hackers para que puedan acceder a información, obviamente, muy confidencial y privada, top secret completamente. Este teléfono tiene operaciones muy limitadas, o sea, simplemente puede recibir llamadas, pero en algunos casos ni siquiera las puede efectuar. Y obviamente, todo lo que es mails, parece que Trump no le gusta enviar mails. Él siempre tenía una persona que enviaba los mails por él, así que solamente lo va a usar para contactarse con lo que serían personas de medios de comunicación. Sí, el número de teléfono lo tienen muy pocas personas, pero dime la parte del Twitter, porque sabemos que a él le encanta... Bueno, y el Twitter va a ser un caso especial, ya que va a tener la cuenta oficial de Potus, ahora bajo su poder, que estimamos que lo va a usar de una manera un poco más precavida y más censurada. Y su cuenta de siempre, arroba Real Donald Trump, donde seguramente la use para hacer sus descargos. Pero fíjate, explique, es interesante, él no ha querido ceder o cerrar la cuenta aquella original, la de que me estás diciendo Real Donald Trump, esa la va a mantener paralelamente con la cuenta de Twitter de la presidencia. Así que tiene dos cuentas de Twitter, ¿no es así? Para que el público entienda. Tiene dos cuentas en paralelo, la cuenta que los llevó en gran parte a ganar la presidencia, y la cuenta oficial, tanto de Potus como de la Casa Blanca, que ahora forman parte de la administración Obama. Y tiene 34 millones de seguidores en la cuenta personal, vamos a decir. Solamente en Twitter, en Facebook, en Instagram, creo que el total son más de 50 millones de seguidores entre las tres plataformas. Y la de Potus ya hoy, que se acaba recién de iniciar, tiene 13 millones. Así que tú puedes seguirlo por Twitter en dos diferentes cuentas. Yo creo que sí, hay que aprovechar esta oportunidad de tener por primera vez una posibilidad de acceder a los dos lados de un presidente, el lado oficial, el lado protocolar y el lado completamente Trump, que uno no sabe que se puede esperar. Ahora, le deja una carta el presidente Obama al presidente Trump en la oficina Oval, eso es otra de las costumbres en un día como hoy, específicamente en la historia, se recuerda que la carta que le deja el presidente Bush a Obama es altamente cariñosa, la ha mencionado durante todo el día los medios de prensa. ¿Qué es que se sabe algo de la cama de Obama? Brevemente. En este caso en particular, estamos esperando más detalles acerca de lo que son el contenido específico, pero bueno, hay que recordar también que a pesar de la campaña electoral que ha sido muy dura y que Trump ha sido muy crítico de la administración Obama, se ha visto últimamente que desde que Trump ganó las elecciones ha habido una relación cordial y fluida entre los dos, una comunicación, han habido reuniones y llamados telefónicos constantes, así que se espera que Obama, siendo la persona diplomática y completamente correcta que es, Sí, politically correct. Exactamente. Ahora, muchísimas gracias. Y me parece que eso nos da una buena pauta para el próximo segmento. ¿No piensas tú que sabiendo que el señor Trump, el presidente Trump, es un hombre que lo que le gusta hacer es negocios y hacer tratos, independientemente de cuánto tenga que ceder o no, va a convertir a Obama en su mejor asesor, como ocurrió entre Bush y Clinton. Se ha visto antes, bueno, vamos a dejarlo con esa inquietud, ya regresamos. Ya regresamos, ya regresamos, ya regresamos, no se vayan, no se vayan, ya regresamos.